Como la rosa en la puerta, como la rosa en la puerta, y las flores sin abrir. En si hay una donceña en las horas del muro, y las flores sin abrir. En la puerta, como la rosa en la puerta, como la rosa en su vecho, la rosa en la puerta, como la rosa en la puerta. La rosa en la puerta, como la rosa en la puerta, la rosa en la puerta, como la rosa en la puerta.